Estamos en la isla Carlos III y hoy nos han venido a dar la bienvenida a las ballenas. O sea, minutos atrás estaba una ballena jorobada paseando bajo nuestro bote, asomando su cabeza, su lomo, y esto para nosotros es un mensaje, es un mensaje que nos dice que estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto y es nuestro deber salvar este ecosistema, protegerlo para que esta y otros cientos de especies puedan seguir viviendo libres en el océano. Salvar los mares del mundo hoy día ya no es una opción, es una responsabilidad. Y así lo demuestran las ballenas que hoy día nos vienen a visitar.